Música Yo que fui del amor, fue de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus sopazos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Más hoy siento la calma y el sosiego Perdona mis tardanzas, te lo ruego Perdona el atariego que hoy te ofrece el corazón Vaya ausencia de miedo, aquí la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz, que en otro tiempo lo faltó Ni cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni loco, ni nada más Hay tu pa' mi cruz, yo no quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Con la lágrima llévame por última vez En silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después Música Hay ausencia de miedo, aquí la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz, que en otro tiempo lo faltó Ni cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni loco, ni nada más Hay tu pa' mi cruz, tan solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Con la lágrima llévame por última vez En silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después ¡Bravo! ¡Bravo!